¿Qué son las jornadas que hemos celebrado hoy? Las jornadas como las que hemos celebrado hoy son importantes, especialmente para las personas que nos dedicamos al mundo digital, porque el mundo del contacto real también es importante. La soledad del emprendedor, la soledad del trabajador digital, a veces es dura y entonces el contacto humano es importante y necesario para avanzar. Yo creo que es importante porque es un mundo líder, es un mundo que va a ir avanzando, es el mundo que va a ir dominando y particularmente yo creo que apostar por un mundo que está creciendo y que te aporta la oportunidad de desarrollarte y lanzarte tu propio proyecto y que ese sea tu modo de vida, es apasionante, es un reto y una oportunidad que hay que aprovechar. Gracias. 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 Gracias.